¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Cómo que qué me pasa? Sentí horrible de verte ahí abrazado con ella, que te llamara Martincito. Sentí horrible. ¿Pero entonces es verdad que estás celosa? Sí, sí, Martín, estoy celosa. Pues si es que no tienes por qué, Verónica. ¿Cómo escuchaste? Te le dije que vas a ser mi futura esposa. Sí, pero se veía tanta confianza entre ustedes que no sé, Martín. Pues si es que Claudio y yo nos conocemos desde niños. Lleva la prepa, lleva la secundaria, estuvimos saliendo un tiempo juntos. Pero hace mucho tiempo de eso, y ahora tenemos una muy buena relación personal y laboral. Además, tú me dices que a ti te gusta ser sincera. Pues yo también voy a hacerlo. Espero que se nos sea en un programa. Perdóname, perdóname. Me dolió verlos abrazados así. Cuando conmigo eres muy seco, distante. Mira, vas a decir que estoy mal, pero me confundes mucho. Vamos a casarnos, queremos casarnos, y sin embargo nunca me has dicho que me ames. Dímelo. Dime que me amas como yo a ti. ¿Por qué te cuesta tanto decirme que me amas? De verdad necesitas que te lo diga. No. Gracias.